Hola, estamos aquí en los víveres de la brigada, les vamos a llevar palomitas pop, ahí están los carros, el pan, que no han venido por él, ahí está el pan, les vamos a llevar cocas, agua bonafón, ahí está, y para agilizar un poquito, ¿dónde está la? ¿Los dulces? Ah, dulces, les vamos a llevar dulces. Cayetas, café. Café y no la, el jitomate, ¿cómo se llama? Torta. No, el puré de jitomate. Queso de puerco. La cápsula. Y para agilizar un poquito, hola a todos, conéctense. Para agilizar, les vamos a hacer las tortas con cápsula. Bueno, también quiero agradecer porque me están llamando, pues para avisarlos de Cádiz, por ejemplo, que si alguno de los muchachos que hoy, o sea, la intención no es ir a hablarles absolutamente de, de nada. La intención es llevarles un poco de amor, esa es la única intención, pero me acaba de hablar Cádiz para decir que ellos ofrecen una beca completa, ahí en sus instalaciones, tiempo indefinido para el que se quiera ir. Emanuel y Tey Gómez, este, los esperamos en un rato, en la brigada, andamos aquí en el Walmart de Palazatepeyac, si alguien quiere ya unirse con nosotros, Flavio, Drogo, un saludo al Drogo, aquí está el Drogo, a ver Drogo. Saluda, ya, 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 ya. No, pero quítatela. Mira, ese es, mándame un saludo a tus miles. Saludos a todos mis seguidores. Eso. Mira, no más. Saluda a ella. Bueno, un gran saludo, este, Luis, Morgan, Juanis, María del Carmen, Leonela, León, Pérez, 10 de la noche, ahí en Reforma y Eje 1. Me están, me están hablando muchos para que lleguen, para que pasemos una, vivamos todos una experiencia extraordinaria. De hecho, estamos aquí en Plaza Tepeyac y necesitamos un carro o una camioneta, porque entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos allá afuera, ya no nos cabe. Y necesitamos un carro a Dani Ramos, a Sergio Guadalupe, saludos. Y bueno, a ver, Negra, di unas palabras. Todos los esperamos esta noche en la Brigada 12, ahí en Garibaldi. Con mucho gusto. Y ánimo, todo se puede. Muy bien. Estamos aquí en Plaza Tepeyac. Si alguien quiere venir, en el Flores. Bueno, a ver, relájate. Cálmate, no te alteres. Despacio. Me acaban de hablar también del penal de Puerto Vallarta para mandar saludos. Un saludo a Armando, a Brenda, a César. Manten saludos, por favor. Vamos a estar, ya viene Checo para acá. Un saludo a Alana García, Agustina. Saludos a Casa de Locos. Casa de Locos, nos vemos en la noche. A ver, di unas palabras para la Brigada. Que esperemos que todos vengan hoy a apoyar. Bueno. Ya se vio. Todos hemos andado en el servicio y ya solo se la pasa comiendo, miren. Un abrazo a todos. Nos vemos en un ratito, por favor. Bueno, a ver, acompáñenos. Los invito a mi vehículo, de acuerdo, y vámonos. Un saludo a todos. Andamos aquí en Walmart de Plaza Tepeyac. Y andamos comprando todo lo de la Brigada. Vamos a dar una gran cena. Les vamos a dar galletas, bombón. Mira, pásame los bombones. Pásame los bombones, mira. Les vamos a dar bombones también. Todo eso va a ir dentro de una bolsa. La Coca-Cola, los bombones, la bolsa de palomitas, galletas. Los vemos a las 10 de la noche en el Eje 1 y Reforma. No falte. En media hora está el pan. Me acaban de avisar. Pero de todos modos ahí nos vemos. No vayan a faltar, por favor. Un saludo a todos. Estamos transmitiendo muchas gracias a las 220 personas. 230 personas que ya se conectaron. Andamos muy contentos. Vamos a hacer todo lo que tiene que ver con la Brigada. Brigada 12. También en Veracruz ya llegaron. Ya llegó allá Slater con Cirila. Demasiada gente se está reuniendo ahorita en Veracruz. En Oaxaca están igual. En Puebla con Potter están igual. Bastante gente va a salir. Allá en Oaxaca con Palle van a salir también demasiada gente. En San Luis Potosí. En Colombia van a estar también afuera. Un saludo a todos y les mando un abrazo. Nos vemos ahorita en un momento. Vamos a estar transmitiendo a cada rato. Hasta luego.